En la obligación periodística que tenemos decidimos buscar la reacción de la parte de don Vicente Fernández. Nos comunicamos con su disquera para saber si ellos van a tener alguna reacción del cantante o van a enviar un comunicado de prensa, pero ellos aseguraron que por el momento no han decidido qué es lo que van a hacer. No lanzará ningún comunicado de prensa respecto de este tema, pero también acudimos con la familia de don Vicente. Hablamos con Vicente Fernández Jr. y con su novia Mariana y esto fue lo que nos dijeron. Vamos a escucharlo. En estos momentos una cantante, Lupita Castro, también hablando de alguna cuestión de tu papá. ¿Tienes conocimiento de esto? No tengo ninguna información, no hemos tenido el tiempo para meternos a ver, pero mira, la gente habla porque sí, porque no y porque también lo importante es el ejemplo que nos puso mi padre y nosotros como familia y la atención que le dio a todo su público. Mi padre ha dado ejemplo a nosotros como familia en reconocer en un error pedir una disculpa pública, así como en los medios de comunicación, así como a todo su público que le ha dado tanto cariño y el que reconoce sus errores es una persona grande y seguiría siendo grande. Platicando con Lupita, ella nos asegura que este episodio de su vida lo incluirá en un libro que está escribiendo desde hace unos ocho meses en donde narrará exactamente qué fue lo que sucedió. A la hora de preguntarle si ella temía que hubiera alguna represalia o algo, nos dijo que esperaba más bien que don Vicente se comunicara con ella y aclarara el punto. Gracias, Karina, por ese reportaje. La verdad no sé exactamente cómo proceden las leyes en México en torno a este tema. Sé que aquí tiene que haber un tiempo determinado entre cuando te abusan y tú haces una declaración ante las autoridades. Yo creo que ante eso no prescribe, no sé cómo será en México, pero debe ser una situación difícil, Karina, la que debe estar viviendo también la familia de don Vicente, junto con don Vicente, y sabemos que ya él pidió esa disculpa pública, pero se enfrentará nuevamente a una plática con alguien. Como siempre hemos dicho, ante estas situaciones de esta índole hay que escuchar las dos partes, así que si don Vicente quiere hablar con nosotros, aquí también tiene su espacio, ¿verdad, Kari? Por supuesto, nosotros siempre hemos sido muy objetivos en cualquier tema que se toque en este programa y si don Vicente ya hizo alguna declaración respecto del suceso anterior donde lo inculpaban, de estos tocamientos que vimos en el video, pues esperemos que ahora también se pronuncie, porque sus fanáticos también están esperando que él haga alguna declaración. Si es que así sucedió, pues probablemente sí pase a términos legales, pero eso ya lo decidirán ambas partes, ¿no? Claro, Karina, y esto se trata de un asunto mucho más delicado, porque el otro era de un tocamiento que incluso él en esta entrevista que le dio a Mara Patricia Castañeda dijo que lo pudo haber hecho por accidente. Claro, sin querer. Pero en esta ocasión se está tratando de un abuso de una menor de edad, si es cierto que sucedió. Entonces, pues de menos sí se esperaría que don Vicente Fernández dedique unas palabras tanto a ella como a su público que tanto lo quiere. Que tanto lo quiere y tanto lo apoya. Gracias, mi querida Karina. Gracias, Karina. Tema delicado, pero vamos a seguir informándoles. Gracias, Karina.